La barra azul oscura se agolpó en el centro de Machala para ver el último partido de su equipo, el Barcelona. Se habló mucho, se habló bastante de los maleficios, de Macanaki y otra serie de cosas, pero igual esto se venía madurando, tenía que llegar. En toda la ciudad las pantallas sintonizaban Gama TV, gozaron los goles del campeón. Es la felicidad más grande que puede existir para un hecho de serodista, no hay palabras para describir lo que no sienten, no hay palabras. Al final del partido las calles se inundaron de camisetas amarillas, la celebración fue contagiosa. ¡Viva la presión! ¡Porque somos ídolos por siempre en el corazón! ¡Te queremos Barcelona, carajo! ¡Al fin, al fin, ya nos empolvamos la camiseta, de hace 14 años! De mil maneras avivaron el triunfo del equipo torero. Hombres, mujeres y niños de todas las edades se volcaron en una caravana interminable por la avenida José Madero hasta el malecón de Puerto Bolívar. En Machala, Mario Pinto, Gama Noticias.